¿Está grabando? ¿Está grabando? Sí. ¿Se va a la voz? ¿Se va a la voz? A la voz. Pero a lo mejor ya, muchachos. Bueno, días presentes y online. Está mucho mejor esta asistencia. En la hoja. Y no era que no le correspondía. ¿Ustedes vienen hacia la White o les corresponde? Yo ya ni me acuerdo quiénes tenían que ver. ¿Ana? ¿Sí? Yo vengo todas las mismas. Es que yo vengo todas las mismas frente. No, no, no. Es que me refería a esta subdivisión que dice una A, B y C. Yo vengo todas las mismas. La verdad es que empieza a perder sentido. Salvo que empiecen a entusiasmarse y ya se empieza a llenar la celda. No sé. Bien. Jóvenes online, ¿me escuchan? Hola, hola, profesor. Hola. Gusto en saludarlos. Tenemos público entonces. El día viernes recién pasado, vine a hacer la clase, hice un ridículo espantoso porque se cayó la transmisión, no me di cuenta, estuve hablando con cuarenta minutos a la idea. Sin, sin, sin presente, ni online. De manera que, tal como les debe haber informado el cuarto, hemos tomado la decisión de partir con el integral de RIMA desde cero, saltándonos algunas cosas. No, no saltándonos temas, sino que saltando la demostración precisa, desarrollada, del apunte. Mi expectativa, aunque sea impodesto, es que logren entender de qué se trata esto y que después las demostraciones detalladas que no hagamos, ustedes las puedan leer y les sea de fácil lectura. Esa es mi expectativa, como muchas cosas que hemos hecho. Así que vamos a saltarnos lo menos posible, pero vamos a atacar la integral de matemático. Los muchachos online, cualquier cosa que quieran preguntar, me dicen, o me la preguntan a través de los presentes, ustedes ya saben cómo se comunican, chateen. No, 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 no. Y agradezco, y agradezco todo tipo de interrupción para corregir errores. Cuando ustedes estaban echando, me acaban de ascender que había escrito una cosa mala ahí. y eso son lo grave que tienen las clases en ausencia porque uno no sabe que se van a quedar todos los errores y como son principiantes lo digo con todo cariño será una tremenda mula a veces uno se ha equivocado será de hecho hay veces que algunos dicen no sé si el viejo lo dice es porque así será y el libro está malo no, no me he equivocado a eso me equivocado en escribir a eso este matemático la primera idea básica de él fue cómo medir el área de un conjunto tenso de puntos de una nube de puntos compacta cómo medir y cómo darle la mejor interpretación con respecto a las ideas intuitivas que tenemos nosotros de las de las áreas las que yo voy a transcribir son cuatro condiciones el área lo vamos a llamar ADE el área de la región E tiene cuatro condiciones especiales todas intuitivas todas aceptables diría que son casi axiomáticas ADE el área de cualquier región es mayor o igual que cero en el par de los casos que sea un punto no tiene área sería cero no existen áreas negativas no estamos aquí hablando de los hoyos negros astronómicos no dos si E es un conjunto de F si una región E es un conjunto de F miren como relaciona la inclusión con la desigualdad el área lo que mide E es menor o igual que el área lo que mide E es natural si E está incluido en la F si es una cosa así claro que tiene más área F que E 3 si E interés es vacío las dos regiones esta mano con esta es vacío no tienen nada en común entonces el área de E unión F el área de la unión es el área de E más el área de E bastante razonable y cuatro cuando hagamos el desarrollo de algunos de los ejemplos tienen que tener cuenta de que vamos pasando por todo esto sin nombrarla vamos usando todas estas cosas si E es rectangular de lados A y B entonces admitimos que el área de E el área de un rectángulo es el ancho por el largo por el ancho como ustedes quieran estas cuatro condiciones son necesarias y suficientes para definir o tener una buena idea de lo que es un área tenemos una función en un intervalo A B desde A hasta B y queremos medir el área como región lo mismo que estamos pensando de esta pero en este caso como región que está entre la curva F de X el eje X y las abscisas en A y en B o las rectas verticales en A y en B estamos hablando en esa área que se conoce como esta sería en mis regiones área baja la curva profe puede hacer el dibujo un poquito más grande está buenísimo estamos mejor sí súper el área comprendida entre las verticales A y B la curva y igual F de X y el propio eje X esta se conoce como área baja la curva es un nombre es esta ya con inicio de la teoría del integral de Riemann ya aparece la idea entonces de cómo poder medir el área de esta curva la forma en que lo vamos a hacer involucra los conceptos de partición que es una subdivisión del intervalo A y acá para todas estas relaciones que están acá ¿Qué se le ocurrió a Riemann para hacer una primera medición y con un problema de motivación supongamos que esto es F de X y igual F de X igual X cuadrado en cero no haré bajo la curva A es B en B cero B entonces la idea original explicado en términos muy simplistas es tratar de medir el área de esta curva curva a curva o sea chueca no una recta no una horizontal que esas son áreas inmediadas si hay un horizontal y un rectángulo si es la identidad es el triángulo o sea rectángulo no esta es una curva puede ser esto o X cubo o cualquier otra la idea original es empezar a rinconar la verdadera área por rectángulos que nos miden el área total pero la suma de sus áreas si que es una cota inferior por aquí por aquí por aquí por ahí por ahí y por ahí uno dirá ojea es la idea de Riemann me falta todo eso si pero hágalo más fino y hágalo así 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 uno empieza a cachar el tiro ah lo que va a hacer es que la partición que depende de N la va a hacer N infinito y ahí el sedazo es tan fino que este diente de sierra se me va a empezar a cerrar sobre la curva y casi va a simular la verdadera de acuerdo esto es con estos rectángulos que vamos a tomar este de aquí X Y menos 1 X Y ese rectángulo como la imagen del primer cálculo que vamos a hacer este lo va a representar a todos y se va a inducir aquí una subdivisión del intervalo 0 B de tal manera que H que va a ser el trángulo que vamos a dar para pasar de punto en punto va a tener va a ser B menos 0 partido por N es decir B partido por N esto se llama una partición en este caso X espaciada en el mismo pedacito en cada parte del ancho el ancho el ancho X sub Y es igual a Y por B partido por N con Y desde 1 hasta N quédense cierto cuánto vale X sub 1 vale 1 por B partido por N ah estoy aquí cuánto vale X sub 2 2 por B partido por N 1 ah estoy aquí X sub 3 1 3 siempre estoy para acá y por supuesto y cuánto vale X sub N N partido por N es 1 que A B A y de acá ese es X sub ¿de acuerdo? entonces subdividí todo este tramo en N pedacitos iguales con N más un punto que partieron desde 0 ¿profe? ¿sí? ¿puedes alejar un poco la bizarra que no se alcanza el completo? ántimo ántimo bueno para borrar nomás no profe no se refiere a eso sino que ah eso perdón ya sí la joya sí es que tengo que subirlo un poquito para a aire voy a subir y bajar no se preocupen rectángulo los inscritos cuánto vale el área de rectángulo modelo y la suma de todos el rectángulo inscrito sería ancho igual B partido por N alto igual F de X y menos uno F de X ese es el alto de los rectángulos que están por debajo pero F es X cuadrado así que esto sería y menos uno por B partido por N al cuadrado esto vale X subí X subí menos uno vale y menos uno por B partido por N eso estamos de acuerdo área de cada rectángulo es ancho por alto estamos usando este ancho por alto entonces quedaría el alto que está usando ¿por qué es del antecesor y no es como el que está al otro lado igual de la izquierda no al derecho el alto que estoy usando es porque son los rectángulos que vienen por abajo vale la estatura que se está tomando por la función cuando calculan los rectángulos que vienen por arriba van a ser estos y ahí la ordenada en la altura va a ser la abscisa avanzada en cambio de abajo es la abscisa atrasada ¿está claro? así ya tenemos el área que en rigor es B cubo partido por N al cubo por Y menos uno al cuadrado rectángulos 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 no me gusta esa palabra circuncrito como si fuera un círculo ¿no? superiores los que van por arriba el modelo sería esto este es el rectángulo superior ahora el que viene por arriba que tiene el mismo ancho pero ahora este alto y con eso yo voy a empezar este 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 etcétera se van a dar cuenta que la suma de los rectángulos de abajo y la suma de los rectángulos de arriba van a constituir áreas que son cotas de la verdadera área que tapa la curva si logro como van a ser asociaciones que dependen de N tomar un límite y ese límite sea coincidente con el sándwich habré encontrado el área real bajo esta curva esa fue la primera de los rectángulos circuncritos ancho por supuesto B partido por N llámale H al paso alto es S de X subido S de X sub Y de este que es aquí está X sub Y y B partido por N al cuadrado las funciones cuadráticas es igual a I por B partido por N al cuadrado es decir B cuadrado partido por N cuadrado y cuadrado y en consecuencia el área el área de los rectángulos inferiores podría ser y el área de los rectángulos superiores sería B partido por N que es el ancho por B cuadrado partido por N cuadrado y cuadrado digamos mejor que es B Q partido por N al Q por I al cuadrado la verdad la verdad el menor igual que la sumatoria de 1 a N de los rectángulos que vienen por arriba que serían B cubo sobre N cubo y cuadrado B cubo sobre N cubo y cuadrado voy a arreglarlo un poquito al tiro ustedes recordarán que el contador es I es la variable de la sumatoria así que la cantidad de cubo sobre N cubo que no tiene nada que ver con I fuga de la suma y que haría B cubo partido por N al cubo la sumatoria de I 1 a N de los cuadrados en otras palabras en la suma de los cuadrados de los primeros N natural la saben tienen que saber si no no estarían sentados acá mayor o igual que sumatoria de I y cuadrado 1 a N de del cubo en el cubo I menos 1 al cuadrado igual aquí fija B partido por N al cubo sumatoria de I de 1 a N de I menos 1 al cuadrado ahí está aquí en el rectángulo inscritos en el área ¿cuál es el último término? ese I menos 1 elevado a K igual a K 12 ah cuadrado eso es mala leche ya no sé si ustedes lo recuerdan ¿cuánto vale la suma de 1 a N de los naturales? de K ¿cuánto vale sumatoria de K igual a 1 a N de K ¿se acuerdan? de K más N N más 1 N y cuando es K cuadrado yo lo voy a anotar ahora lo ven en cualquier texto o tuvieron que usarlo N N más 1 2N más 1 sextos eso se sabe se conoce entonces puede ser A igual a B Q partido por N al cubo y esta de aquí es N por N más 1 por 2N más 1 sextos eso ya tiene un límite pero no importa mayor o igual que por este otro lado esto es lo que quiero que se entienda bien esta suma de aquí sería igual a puedo mover los índices y decir que esta de aquí es la suma no la A es sumatoria de y cuadrado de y igual hasta donde solo la suma lo otro no es constante si yo en vez de y menos 1 lo muevo hasta ahí es porque en la fórmula cambié y por y más 1 avancé en 1 ¿qué tengo que hacer con los límites? ¿no se acuerdan de sumatoria? retroceder en 1 entonces todo lo que aquí normalmente lo recojo en los límites entonces ¿dónde iniciaría la suma ahora? ¿igual cuánto? no pues si aquí avancé en 1 acá se lo quito desde 0 n-1 y partir desde 0 no tiene sentido porque 0 al cuadrado 0 no aporta así que es lo mismo que partir de 1 en otras palabras esta suma es exactamente esta misma que estaba aquí con la diferencia que el terminal es n-1 y no n en otras palabras si esta suma hubiese llegado hasta p sería p por p más 1 por 2p más 1 si hubiese llegado hasta 7 habría sido 7 por 8 por 2 por 7 y si hubiese sido n-1 donde diga n aquí pongo n-1 porque así termina esta otra si así lo han entendido entonces se queda b cubo partido por n al cubo por la suma de todos los cuadrados sería esta misma pero n-1 por n no por n por 2 n-1 porque sería 2n-2 sería 2 n-1 más 1 2n-2 más 1 queda 2n-1 partido por 6 lo que viene lo podemos decir activo este es un polinomio de izquierdo el polinomio del numerador este polinomio ¿alcanzan a ver? ¿de qué grado es este polinomio? es que no quiero escribirles un resultado a la cerca y a la regla se los ustedes ¿entendamos? ¿de qué grado es este polinomio? 3 3 ¿de qué grado es el polinomio de abajo? cuando dos polinomio cuando dos polinomios se enfrentan y son del mismo grado y la variable tiende a infinito puede tomar n infinito ¿a qué tiende el cociente? al cociente de los coeficientes principales el matondia que arriba es 2m al cubo ¿están de acuerdo? el matondia que arriba es 2m al cubo no me importa lo que sea y el de abajo es 6m al cubo esos son los que van a pelear cuando los cuadráticos los n las constantes se mueven contra la potencia si es potencia cúbica voy a poner un ejemplo cuando n es mil esto es mil al cubo o sea tiene o nueve contra los ocho que ya se empiezan a perder entre ellos queda la pelea estoy volviendo a introducir más cálculo ¿verdad? y por eso es que el límite de esto fuera de la constante es 2 partido por 6 es un tercio así que esto muchachos y esto tiende a de cubo tercios esto tiende a un tercio la otra eso tiende a un tercio eso tiende a un tercio y el de cubo no tiene la curva de cubo tercios o sandwich consecuencia el área el área vale de cubo tercios que curioso primero es que calculamos un área de una curva a curva no ahora si ustedes me dicen hagan ustedes el caso de f de x tarea igual a uno oiga pero ¿para qué si es un rectángulo entre cero y b es b por uno claro el área vale uno vale b b por uno hagan f de x igual a x ah pero es en identidad aquí así que si esto vale b esto también vale b el área de un triángulo rectangulizado así que b por medio de b cuadrado ya no es tan simple f de x igual x cubo sea una ya una sorpresa cuando era x y igual a x es el cuadrado dividido por dos cuando era cuadrado es el cubo dividido por tres ¿cuánto creen? arregléense ¿cuánto creen que vale el área de esta? el área la cuarta de cuatro están integrando ya están calculando áreas por integración es x cuarta dividido por cuatro ya no habrá sorpresa bueno y si x x elevado a 10 ¿cuánto creen que vale el área entre cero y b? creo que 11 12 eso es entonces cuando uno ve esas cosas después ah esta es la integración no sé que el área es la integral es una primitiva del integrando desde la esta lo integro y lo evalúo en un número superior límite inferior superior es b me da esto inferior es cero no me da nada así que me queda eso pero no es tan simple cuando uno dice y si f de x igual seno de x en cero y medio esta es curiosa o sea es un arco es un arco es el arco del sinusoide entre cero y medio es eso de ahí traten de hacerlo con alguna partición x espaciada para encontrar el área de esa a pesar de tan sinuoso que es el seno tanta curva que tiene esta parte del seno el área es un número entero pero ya habrá tiempo de verlo con más precisión bueno estos jóvenes eran la idea eran la idea de Riemann al final yo voy a quedar como taxanco ahora viene una gran cantidad de definiciones integración de funciones escalonadas me voy a anticipar una función escalonada o dos que ustedes ya vieron son los techos de los rectángulos de abajo esa es una escalonada se fijan que en cada escalón en cada parte del rectángulo el valor era constante mientras uno se paseara entre x y menos uno y x y siempre tenía el mismo techos así calculamos el área del rectángulo sea inferior o sea superior esas que usamos ya son escalonadas para que se vayan haciendo una idea ¿qué son las funciones escalonadas de los anticipos? una función escalonada es cuando se induce una partición del intervalo a e cualquiera una partición ya vamos a ver que es partición es un sedazo cualquiera y en cada intervalo abierto entre punto y punto el tamaño de la función el valor es constante en todo este intervalo ustedes conocen una la parte entera la parte entera ese es un escalonado ese es un escalonado en cada intervalo no interesa cuánto vale en cada punto sino que en el interior entre x y menos uno y x y abierto ahí es constante esa es una función escalonada y así se define así es siempre tenemos que ver primero que es una partición otro concepto bien elemental una partición es una subdivisión de un intervalo cerrado a b en n más un puntos en que el primer punto es a el último punto es b y todos los intermedios son cada elemento cada punto que pasa es mayor que el que tiene atrás va a ser fácil entender eso es una partición pero como es una subdivisión arbitraria en un punto de un intervalo a b hay muchísimas particiones que tienen los mismos números de puntos pero que son distintas una puede ser hasta la mitad un sedazo después otro pedazo grande y como distinguimos una partición de otra hay un elemento que las distingue el único se llama la norma de la partición que es el máximo tamaño que quedó entre todos los pedacitos que dividimos el máximo tamaño eso se llama norma de la partición las que hicimos recién la norma es b partido por n porque es el tamaño de todo se llama esa partición que hicimos se llama x espaciada igual espacio pero nuestra teoría se va a fundamentar en una partición arbitraria cualquiera en el más un puntos en espacio pero al reverendo lo tengo vamos viendo voy a tratar de transcribir las mismas definiciones de la punta vamos a ver Partición ¿Qué es partición de un intervalo A B? Es cualquier subdivisión que conste, en este caso de N más un punto porque parte desde cero siempre que el primero X sub cero toma A es de esperar que el último tome B pero los intermedios son crecientes vale, X cero menor que X uno menor que X dos menor que X sub n que engancha con B Eso es una partición ¿Qué es? Por ejemplo X cero es bajo después viene X uno que es menor que X dos que es superado por X tres X tres que es menor que X cuatro sigue, sigue, sigue hasta llegar a que X n que es superado por X X n menos uno superado por X n que es B Pero hay otras particiones y ya está Voy a suponer algo tan ridículo como el que tiene los mismos números de puntos pero obviamente la subdivisión es distinta ¿Y cómo las distingo entonces? ¿Y cómo las distingo entonces? ¿Y qué dice? empezando el párrafo al real al real rayitas P como módulo de P se le llama norma de P igual o es el máximo espaciamiento dentro de la partición así se lee en castellano el máximo x menos 1 hasta x y por ejemplo a ojo de de los 19 o 20 años que tiene usted tan buena vista que yo quisiera tenerla por ejemplo, ¿cuál sería al ojo la norma de esta partición? da la impresión que sería pareciera, ¿no es cierto? parece que esta debería ser la norma de 3 es el más grande espacio que quedó quizás le compita esta pero en fin, supongamos van a quedar picados y obviamente ¿cuál es la norma de esta de acá? este de ahí no sé si cuáles y cuáles pero esa es la norma entonces ¿qué es la norma de una partición? el máximo espaciamiento ¿cuál es la norma? del ejemplo que vimos en Pizarra recién cuando dividimos el rectángulo claro si todos iguales cuando son todos iguales los mismos B B menos 0 partido por N todos iguales los mismos se llama partición X espacial claro del mismo espacio pero son para hacer algunos ejemplos no más las que nos interesan son las arbitrarias algunas que tengan los mismos en el más un punto pero distribuye de cualquier manera y la única forma de distinguirlas una de otra es su norma su tamaño ¿sí? ¿la norma es la misma? ¿o sea la norma es la única? la norma es la única sí esa es la norma sí el tamaño claro la gracia la gracia de las X espacial bueno de todo la X pasada se entiende bien es que cuando N tiende a infinito la norma tiende a 0 y no es partido por N y si N tiene infinito eso tiende a 0 ¿quién están diciendo matemáticamente que cada vez más chico que son tantos N más N más N que empieza a dividir aquí divide, divide, divide divide, divide ya no le queda espacio entre una y otra estoy cumpliendo las mismas condiciones tiende a 0 ese tipo de lenguaje es el que vamos a usar después cuando ya empecemos a calcular la integral definición definición establecimiento establecimiento no tiene como expresar no tiene como expresar no tiene como expresar Gracias. Gracias. Lástima que por razones de disponibilidad de pizarra, que no se nos confunda. Función escalonada. Debe ser uno de los conceptos más simples que vamos a ver. Una función escalonada es una que está, me parece dos peras, compuesta por puros escalones. Uno más grande que otro, uno más recto que otro, uno más bajo que otro, pero por culos escalones. En donde cuando hay una partición asociada a esta función, los subintervalos de la partición abiertos tienen valores de la función constantes. Es decir, el tamaño de cada escalón entre x y menos uno y x y es el mismo valor. Las imágenes de la función son las mismas. Cambiamos de intervalo, más bajo, pero todos iguales. Cambiamos, todos iguales. Y se dan cuenta que aquí no importa el valor en el punto y por eso es que hablamos de intervalos abiertos. En los intervalos abiertos, la función escalonada tiene exactamente el mismo valor. Esto ya empieza a mover la idea, o sea, que nos va a ser difícil calcular el área, si es que llamamos área, o el real que tapa esta función. Digo el real porque a lo mejor la función escalonada es negativa y ya no existen áreas negativas. Pero de alguna forma lo podemos explicar. El número que define cada ancho constante, cada ancho constante, por la estatura, que es lo único que interesa a la escalonada, eso es lo que la define. Dice, diremos que una función de A, B, N, R, imágenes reales, es escalonada si existe una partición P, X, N, X, N, Z, N, porque F es constante, esa palabra importante, es constante en cada intervalo abierto, X, Y menos uno hasta X, Y, de X, Y menos uno al trazado hasta X, Y adelantado. En cada intervalo, aquí, en cada intervalo X, Y menos uno hasta X, Y. B, eso es una partición, aquí es constante, a lo mejor la imagen en A es eso, la imagen en X0, X1 es esto. Por acá ya voy en X2, X3, X4, que vale B, que vale X0, desde A hasta B. La imagen de aquí a lo mejor es esto, y lo tomé justo ahí, pero una coincidencia. En cambio aquí está abierto, abierto, y la imagen está acá, para este punto. Y después, por lo mejor, una arrancada por acá arriba. Aquí hay una gracia grande de las escalonadas, que no ocurre con el resto de las otras funciones. Que las imágenes, F de A, B, N, R, es finita. ¿Cuántos valores tiene máximo? A ver si me ayudan a contar, ¿cuántos valores máximo tiene? N, 1, un poquito más, pero estuvo buena idea. Tiene tantos como cada intervalo donde es constante. Y cuando lo es subdividido en N puntos, hay N intervalos. Sin perjuicio de que en cada punto tenga otro valor, finito también. Bien, ¿Y cuántos puntos son N más 1? ¿Cuántos valores totales hay? N más 1, más N, 2N más 1. Miren, aquí hay 1, 2, 3, 4. Y el número de puntos son 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 5 valores, que serían 1, 2, 3, 4, 5. Los puntuales. Más 1, 2, 3, 4, los intervalos. 5 y 4 son 9. Y es 2 por 4, 2N más 1. Y es 2 por 4, 8 más 1, 9. Bueno, saquemos cualquier cuenta. Lo importante es que el número de valores de una puntualidad, y eso es importante, es finito. No como el de la parábola que hicimos el ejemplo de arriba. Esos son infinitos, hay infinitos puntos entre A y B, o entre 0 y B, y una parábola se adenzan. En cambio aquí son valores todos aislados. Había un valor, otro valor, otro valor y otro valor. Ya tenemos lo de los intervalos, cuatro. Valores de este punto, de este punto, y de este punto aunque coincida, a lo mejor es menos, porque aquí coincidió de que la función estaba definida justo en el terminal del intervalo. Pero sigue siendo finito, más este valor y más este valor. Esto lo van a ver escrito, lo van a encontrar en el apunte, donde dice que en una función escalonada, la imagen es finita porque está constituida por un número finito de números reales. No digo que sean enteros, racionales, números reales. Este es un número real, el F subí de aquí, este F subí de acá, este también, y este también. Y además de los valores. No quiero darme la lata porque ya me di cuenta con la otra clase que perdía mucho tiempo escribiendo estas cosas, cosas que están escritas en el apunte. Profe, o sea, yo puedo decir que una función escalonada nunca va a ser continua. No. ¿No? ¿Qué ejemplo podría dar? Es escalonado. Ah, ya. ¿Te convencí? Ese es un escalonado. Tiene un puro escalón, ¿qué culpa tengo yo? Tiene un puro escalón. Y es una red horizontal y ese es continuo. Pero todas las otras, aunque tú las apartas, cualquiera que sea la subdivisión, está puesta acá abajo. De hecho, qué bueno que hayas preguntado eso porque cuando empecemos a acotar las funciones escalonadas van a tener un ínfimo, que sería este, la más baja posible. Y un supremo, que sería la más alta posible. Y todas las escalonadas van a quedar encajadas entre ellas. Ya vamos a ver de qué estamos hablando ahí. Pero efectivamente, esa función de ahí es también escalonada y en ese caso es continua. Ahora convengo contigo, la gran mayoría de las escalonadas son más altas, son discontinuos. Y eso es mucho mejor, ¿ah? Porque si esas son integrales, ¿qué queda con las continuas? A ver. No se me queda nada atrás. No se me queda nada atrás. Refinamiento o partición más fina. Partamos con un ejemplo gráfico primero. Bueno, se los anticipo. Un refinamiento de una partición. Ya la partición es un sedazo en donde el intervalo B se dividió en varios espacios, puntos. Un refinamiento es otra partición que conserva esos puntos y más. y le agrega. Y le agrega. En otras palabras, cuando quedó un intervalo definido por la partición original entre XI menos 1 y XI, la nueva partición, la refinada, la más fina, encajó un punto acá. En otras palabras. ¿Qué es un refinamiento? Esto es puro chilénsico, ¿ah? Ya lo vamos a definir. ¿Qué es un refinamiento de una partición? Es otra partición que contiene los mismos puntos de la anterior y más eventualmente. Si contiene exactamente los mismos, es un refinamiento de sí mismo. Pero si tiene más puntos, a eso se le llama refinamiento o partición más fina. ¿Por qué más fina? Porque es como cuando uno corta con cuchillo los pedacitos. Lo hizo con más pedazos. Pero conservando los que ya había. Aquí hay un concepto que hay que aclarar. El que una partición tenga más puntos que otra no significa que sea un refinamiento. Por decir algo, esta es una partición de un intervalo A y esta obviamente que lo de abajo tiene harto más puntos que lo de arriba. Pero no tiene nada que ver. En cambio, si esto lo bajo aquí, este también, este también, obviamente coinciden en los extremos y a esta le agrego más puntos. Este es un refinamiento de aquello porque los contiene y agregó. no subdividió más. ¿Cacharon? Y eso es todo. No hay ningún concepto extraordinario. No estamos hablando de la piratía. Bien. Refinamiento. Seguro. de la piratía. ¿Qué? De la piratía. El informe. ¿Qué? 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 sean P y Q particiones del mismo intervalo B si P es un conjunto de Q ya estoy diciendo con eso que Q contiene todos los puntos que tenía P y como es un conjunto tiene más puntos incluso diremos que Q es un refinamiento o partición más fina que P y aquí viene una cosa bien curiosa si P y Q son arbitraria arbitraria hay que decir cualquiera mejor al gote cualquiera puede ser esta podría ser P y la otra podría ser Q o uno podría hacer cierta distribución y Q otra que no tenga nada que ver con la anterior con más o con menos puntos ¿se les ocurre alguna partición que sea más fina que ambas? recuerden que con tener los puntos de esta y tendrían que con tener los puntos de la otra ¿habrá alguna partición que sea simultáneamente refinamiento de P y de U cuando P y Q son alrededor los de cualquiera? P unión ¿sí dime? P unión Q eso es la unión si P y Q son arbitraria cualquiera es igual P unión Q es un refinamiento de ambas no les voy a recordar ahora a usted de los albores del curso de álgebra se me ha hecho basado P es un conjunto de P unión Q y Q es un conjunto de P unión Q en consecuencia P unión Q es decir R por la definición el refinamiento de P y el refinamiento de Q de ambas este concepto lo vamos a usar después porque sirve muchísimo cuando uno quiere salir de algún paso ¿puedo estar acá? ¿profe? ¿sí dime? ¿una partición P es un conjunto? ¿aquí adentro? ¿una partición P es el refinamiento de sí mismo? sí sí se puede entender basta complicarse con la definición es cierto que P es un conjunto de P ¿qué culpa tengo yo? nada ¿puedo estar acá? 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 Gracias. 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 Muchachos, esta es una muy buena proposición que alivia incluso más el uso y el tratamiento con las escalonadas, porque demuestra un poco la facilidad con que se puede operar con ellas. La voy a leer, a explicar, y daremos una pequeña demostración. Bueno, si AF de ABNR es una escalonada, me salto con la función escalonada, si para cada partición asociada a la función se calcula el real, primera vez que conocemos este nombre, I, F, B. Bueno, después de anticipar que este es el integral de ABNR, después de domingo lo vamos a utilizar como el integral de la escalonada desde A hasta B. Pero por el momento, si para cada partición asociada a F, se calcula el real, este es un número real, entenderán ustedes por qué. ¿Por qué? Porque F subí es el valor constante en cada intervalo, multiplicado por el ancho del intervalo. Y eso va corriendo desde 1 hasta N, dados tantos valores que yo les dije los N valores, desde 1 hasta N, los N valores finitos de números reales, y la suma de reales es un real. Y la función es este valor en ellos, es un valor real. Como que ahora se va entendiendo por qué esta cosa simbólica que parece tan estresante, no tiene nada que ver. A propósito, conviene escribirlo como delta xi, nada más que por facilidad de escritura, nada más. Suscribirse a la luz de X, después cuando esto tiene definido, se va a transformar en el de X. Ese es el diferencial que viene el integral después. Bien, se calcula ese valor donde F subí es el valor constante de F en cada intervalo abierto de X menos uno de X. Entonces, este número real no depende de la partición, ahí como no se convence. ¿Cómo? Habrá un valor para cada partición B, habrá un valor finito pero distinto, no es el mismo. No depende de la partición B, es decir, es una constante que depende solo de F. Ahí se pierde mucho. Ahí se ve por lo menos el terminal de lo que dijimos. ¿Sí? F está evaluado en X y. ¿Perdón? F está evaluado en X y. O en X y menos X y menos 1. Es decir, es una constante que es igual a N. ¿Sí? F es un Y por X y menos X y menos 1. A lo mejor puse mal S. Es decir, la sumatoria de los F es un Y por delta X y de Y igual 1 hasta N. En otras palabras. Échala a correr. Queda F sub 1 por, bueno, esto es X sub Y menos X sub Y menos X sub Y por X1 menos X sub Y. Es desesperante si las pizarras están chicas. No sé cómo está la escala de la carrera. X sub 0, X sub N, X sub 1, X sub 2, X sub 3. Dicho de la correr esa suma es F1, aquí está en el escalón, por X1 menos X sub. Es decir, un valor, más, entre el 2, F2, que a lo mejor sería F2, sería K, por X2 menos X sub 1. Más, 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 hasta que remata en el último escalón de acá, que sería F sub N, el Y por el pasado por N, el Y llegó hasta N, F sub N, que es un valor constante en todos los intervalos, por XN menos 1 por XN. Esa es la suma. Y son puros números reales, y la suma de N infinito, el número real, es un número real. Entonces, lo que yo pretendo ahora es convencerlos, según esta proposición, que no depende de la partición. ¿Acerá tan así? Hagámoslo con esa partición. Partamos con una partición que sea la misma P y le agregamos un punto. En el apunte, ustedes lo van a ver, en el apunte, ustedes lo van a ver con bastante más detalles. Gracias. Gracias. Para una partición, entre X0, X1, X2, X3, X3, X4 hasta X5, pero puede ser X6. Ustedes se dan cuenta que el número que acabamos de definir, IFP, en la sumatoria, en este caso, de Y igual a 1 hasta 5, de los F sub i, que van a recorrer entre F1, F2, F3, F4, F1, F2, F3, F4, F5, las constantes en cambio multiplicadas por este ancho, X1 menos X0, X2 menos X1. Van a dar números. ¿Sabes lo que estamos haciendo? Es una cosa que sea positiva. Estamos calculando el área que está tapando esta escalonada. Estamos calculando todos estos pedacitos. Y viene a alguien y me dice, oiga, si yo le hago un refinamiento, es otra partición. ¿Cambia? A ver, veamos el primer caso. Y yo pongo... ¿Cómo? Supongo que sea la misma partición de esa y le agrego un signo de XOS. Ya, digamos que está aquí. XOS. Que en este caso está entre X2 y X3. En el caso general podría estar entre XS menos 1 y XS más 1. Este de acá. Primero, convenzámonos visualmente. ¿Saben cómo serían los nuevos rectángulos? Solo la brillilla. ¿Cambia el área que acabo de calcular? Alguien me dirá, sí, le falta la ordenada XS. Multiplicado por cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuál es el ancho de ese rectángulo? Cero. Es un cabello. Es como el ancho de un pelo. Es nada más que eso. Así que no importa agregarle un punto. Porque lo que antes era toda esa área, si le hago una partición y la subdivido, sigue siendo lo mismo. Pero ¿cómo se explica esto? Dice, en realidad, la partición P... Que le hago una partición y la subdivido. No, no, no. ¿Cuánto? No, no, no. No, no. No, no, no. Gracias. 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 La partición Q, el refinamiento que apella en algún punto, la partición Q es la suma de 1 a N de F subí por X subí, menos X subí menos 1, este es el delta, también la partición P nos obliga a detenernos aquí y ver qué pasó antes, qué pasó después y cómo considero este punto. Se supone que antes de XS estaba XS menos 1 y después XS más 1. En consecuencia, esa partición P en la suma de 1 hasta S menos 1, un punto antes que S, por FI delta XS. Después de eso, en la suma de 1 igual S más 1 hasta N, FI delta XS y esta de aquí. Este pedacito que se dividió en dos, pero que tiene la misma área, porque este F de S, usando el viejo truco de Fs más 1 menos Fs, mentira, eso no estaba, perdón, XS más 1 menos XS más XS menos XS menos 1. Este de acá, no estaba, perdón, no estaba, perdón, no estaba, perdón, pero se disfraza. Le resté y le sumé XS y lo puedo separar en dos, Fs por XS más 1 menos XS, o sea, ya avancé hasta aquí, más Fs por XS menos XS menos 1. Pero puedo escribir Fs o Fs, este también lo puedo escribir como Fs más 1, porque estamos del lado de allá, pero Fs más 1 es lo mismo que Fs, Fs, tienen el mismo valor, si estoy dentro del mismo escalón de la partición original, este valor horizontal es lo mismo que este valor horizontal. En otras palabras, muchachos, esto que acabo de escribir es como haber recuperado el intervalo que me había saltado. Y vuelvo a decir entonces que esto es lo mismo que esta que es X3 menos X2, o XS más 1 menos XS, que hay que acoplarlo con estas dos sumas, completo. La sumatoria de Y igual 1 hasta N, de Fs por delta XI. Pero es que no es esto. Es más peludito, cuesta un poco más entenderlo. Mucha suma, mucho teorema del japonés, ni quita ni pone, en fin, todo ese tipo de cosas. Pero se dan cuenta que da lo mismo que la partición que estoy usando tenga un punto más que el oro, en ese caso. En el segundo caso. Ya cubo el de Frentón, un refinamiento de P. Tiene hartos puntos más, pero todos los de P. Pero eso es casi inmediato. ¿Y FP? En el chat le preguntan si fueran infinitos puntos de separación. ¿Perdón? No, no, no. La partición siempre N más 1 puntos. Siempre N más 1 puntos. Qué bueno que lo pregunten. Después, cuando ya nos pongamos más audaces, vamos a soltar el N a infinito y ya... Ese es otro cuento. Pero por el momento estamos hablando del rango finito. Miren muchachos, esto sí que es fácil. IFP. Es lo mismo que IFQ. El valor. Pero esto en este caso es lo mismo que IFP1. Y que P1 es Q, porque es el P y le agregué un punto. ¿Y sabes lo que pasa? Ya, me tenté. Le voy a agregar 8 aquí. Pero con este hago lo mismo que el anterior. Como ya lo llevé en IFP1 y le agrego otro punto, esto es lo mismo que IFP2. Y ahí me voy al chancho. Y como puedo hacer lo mismo con el refinamiento que sigue, y que sigue, y que sigue, le agrego todos los puntos de más que tenía Q hasta llegar igual a IFP sub K. Y que estoy suponiendo que Q tenía K puntos más que P, pero este es lo mismo que IFQ. ¡Oh, qué maravilla! No importa. Haga lo que quiera. Subdivida las veces que quiera. Póngale, 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 póngale. Sume de nuevo y le da el mismo resultado. Si no tiene sentido, está separándola. Cualquiera que sea la partición, la suma sin menor. Y ahora ya viene la cumbre. Tres. Lo más fácil de demostrar. P y Q son dos particiones al lote. disímiles. La que usted quiera. Sean. me preocupa particiones cualquiera de A.B. ¿Conoce alguna partición que sea el refinamiento de ambos? También que yo dejo, ¿no? Qué bueno. Entonces. es el refinamiento de ambas. ¿Y se ha acabado? El número real, IFP. Aquí es igual según el punto dos. porque R es un refinamiento de P. Y cada vez que yo tengo un refinamiento, el número IFP es lo mismo que para cualquier partición que sea refinamiento de él. ¿Están de acuerdo? Pero ahora viene la gracia. La referación de R. La unión final. Y a su vez, ¿a quién es igual IFR? Claro, porque también el refinamiento de Q. Aquí es un maravilloso puente transitivo en donde IFP es igual a IFQ. No importa cual sea P, no importa cual sea P. Hágalo como quiera. Siempre le va a dar el mismo oro. En consecuencia, IFP y FQ y la gran conclusión de eso que está en la perspectiva es que el número ese que se calcula es independiente de la partición que intervenga. Basta que sea una partición sea x paseada, sea no x paseada, sea de a dos puntos, sea sin ni un punto, etcétera. Ese número siempre vale lo mismo y solo depende de las imágenes de la función, de los valores, de la función. Es una función de la B a la NR de la imagen, de los valores de la imagen. Solo depende eso si es que la partición tiene n más un punto de los dos n más un valores que eso va a inducir y no de otra cosa. ¿Qué me dice el correcto? Oiga, no sacan nada con cambiar de partición se le va a dar lo mismo. No queda mucho tiempo pero algo hemos avanzado muchachos no estoy muy seguro si para el viernes como continuado que estamos viendo no estoy tan seguro que alcancemos a rematar lo que interesa pero a lo mejor tomo parte el lunes francamente no me encuentro medio capaz del viernes hacer las tres clases como lo hice alguna vez llegué como trapo a la casa hacer tres clases para un viejo como yo es mucho y para los jóvenes es peor a veces así que el viernes hasta donde lleguemos ya a lo mejor rematamos ya el lunes a pesar de que las otras secciones se nos podrían adelantar porque ya deberían estar en el fundamental del cálculo y todo pero la verdad es que no sé cómo les habrá ido a ellos porque todos hemos tenido dificultades no me refiero al ausentismo a la parte técnica esto de que no avisa de que queda con puro audio me faltó que hubiera estado hasta luego acá porque se había dado cuenta y estaba solo acá y estoy hablando tres cuartos solo después me daba me daba vergüenza y como no haberme dado cuenta tuve que llamar no encontraba gente la reactivamos pero ya la reactivación más o menos fue por aquí nadie entendía de qué estaba hablando de qué estaba hablando propiedades de la integral de funciones escalonadas un saludo un saludo de la escalonada las vacunas de la escalonada ¿Y qué? ¿No me queda nadie? Sí, hasta los cuantos. Aguéntense diez minutos. Primero. Definición. 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 Continuación. Gracias. 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 Donde P de XC de XC es cualquier partición, fíjese que la palabra cualquier partición ya está diciendo muchas cosas. Está diciendo que importa la que sea. Es cualquier partición asociada a F y F sub I son los valores constantes de la escalonada en cada intervalo. En otras palabras, lo único que interesa son los valores de la función, de esta función en cada parte del escalón, ese valor constante. No interesa la partición porque se lo haga un sedazo más fino. Si lo subdivido, siguen siendo los mismos valores de a pedacitos que se agrupan después. También se nota, y esto ya le empieza a ser bastante más familiar. ¿Qué es la utilización de Leibniz? Incluyendo el diferencial. Cosa que en las clases de integración ya lo vimos ya que el diferencial, este, es el que agresa que esta es la variable que estoy integrando. No hubo otra. Si hay otra, esa fuga como constante o lo que sea. Cada función escalonada, para cada función escalonada, la integral de Riemann se define como esta suma. O sea que la integral de Riemann, una vez que está, que ya tengo una función escalonada, es la suma de los pedacitos positivos o negativos. No he dicho que sean todos positivos. Si son todos positivos, es el área. Si hay positivos y negativos, de hecho podría ser cero, que tengan tantas estaturas como menos estaturas, que la suma total sea cero. En otras palabras, la integral no voy a anticiparla. Voy a integrar de cero a dos pi, de cero a dos pi, de cero a dos X de X es cero. Porque como área, si es que fuera el área, es la suma de esto más esto. Y este bucle es lo mismo que este negativo. Integral es inteligente. Ahora es un retrocedo. Y aquí le quito. Es eso. Entonces, si me preguntan por el área, la que es equivalente a eso, la que vale dos. Eso lo vamos a conocer en un par de clases más, cuando estemos calculando. Quiero convencerles de que las integrales de esta escalonada pueden ser positivas o negativas. No estamos obligando a enseñar a la función. El tratamiento lo hacemos siempre con un monito del eje para arriba, para que sea más fácil y más entendible. Bien, voy a escribir, solo alcanza a eso, las propiedades y solicitarles. ¿Pero se puede tirar la pita de los trajes de arriba, por favor? ¿Está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Nada. ¿La de atrás? ¿Dónde está? 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 Las propiedades. Gracias. Así se les ocurre, para que se empiecen a aprender ya al tiro, las propiedades de la integral de las escalonadas y de las cualquiera. Ahora, si yo les digo que la integral es un operador lineal, de hecho, si aquí lo pusieran una suma, yo sé que ustedes saben que la suma, la sumatoria de una suma es la suma de la sumatoria, y que las constantes bajo la suma fugan de la sumatoria. Que la integral es un operador lineal es exactamente lo mismo. La integral es de A a B, de alfa F, F, más beta G, que es alfa por integral de A a B de F, más beta por integral de A a B de G. Dice, si F y G son escalonadas en A a B, entonces, para todo alfa, beta, reales, cualesquiera, fíjense que puede ser hasta negativo, alfa F más beta G es escalonada. Y claro que es escalonada, porque se puede definir la función H sub i igual a alfa F sub i más beta G sub i. Porque hay una partición común, A, F y G, la partición P está asociada a F, Q está asociada a G, con la partición R, que es común a ambas. Puedo escribir estas expresiones donde esta parte de aquí es escalonada, y esta de aquí es escalonada, así que la función H de i es escalonada. Estoy hablando en términos muy, muy, muy simplistas. Y es por eso que la integral de F R, o sea, la integral de A a B de... Entonces, la transferencia es completa. Ustedes y yo, hasta el momento, no tenemos ni idea de integrales, pero por Dios que sabemos de sumatorios. Y si estamos transfiriendo propiedades de sumatorios a integrales, recuerden que este integral, con la definición que tenemos, es la sumatoria de 1 a N, los alfa F por F i, más beta G, este es el H i, que es la función que tenemos acá. Y ahora sí, separen esto, hagámoslo corto. Sería, como hay distributividad, delta x i, ataca esto, y que a la suma de alfa por F i delta x i, que a la suma de igual a 1 a N, de alfa por F sub i por delta x i, más. Como multiplique, y la sumatoria de una suma es la suma de la sumatoria, que también lo sé, más i igual a 1 a N, de beta por g i, que es i de delta x i. Lo que viene de un cuerpo de niño. Alfa fuga de la suma, beta fuga de la suma, y queda alfa por la suma de 1 a N es i por delta x i, más i igual a 1 a N es i por delta x i, La integral de alfa F más beta G, suelta. Y queda alfa con la integral de F más beta con la integral de G. Hay dos propiedades que faltan, que les pido que la lean para ver si la clase del viernes la podemos revisar rápidamente y partir ya con las propiedades de las integrales, no escalonadas, sino que las cualquiera. ¿Cómo son las integrales, por ejemplo, las monótonas, las continuas? Las sumas de Riemann y una serie de cosas más que vamos a aprender. No alcanzé a verlo aquí tan completo como pensaba en la otra sección. Pero en fin, les agradezco la presencia. Cuídense. Váyanse para la casa. No les vaya más a hablar unido. Profesor, tengo una duda. ¿Podemos verla después? ¿O ahora? Está bien, la vive. Es respecto a las clases anteriores que grabó y también lo que me había surgido en el apunte. ¿Sí? No te escucho. A ver, a ver. ¿Me da un momento? ¿Así? ¿Mejor? ¿Se me escucha más? Sí, perfecto. Ya. Quería preguntar respecto a lo que había hecho en las otras clases y también viene el apunte. ¿En otras clases? En otras clases, las grabadas anteriores. Cuando habla acerca de la derivada de una integrada. Que el apunte también, obviamente. ¿Sí? Pero estamos a esa clase. Porque estoy advierto que la del viernes pasado se perdió completamente. No hubo forma de recuperarla, incluso. Pero fue la que se dio. Ya. Que el apunte también propone inmediatamente que, como una propiedad, ya solo para introducir, que la derivada de una integrada de una función es la propia función. Y yo tenía entendido que eso llevaba a una justificación más rigurosa con el teorema fundamental del cálculo. Entonces, quería saber qué pasa con eso, por qué ahora podemos llegar a aplicarlo, porque tenía entendido que esa relación entre que la derivada era la inversa, la integral, y viceversa, era algo mucho más denso que eso lo llegaría a hacer. Sí, sí, sí. Mira, las hipótesis las vamos a mejorar con el teorema fundamental del cálculo. Ahí es un poco más riguroso. Aquí, lo que se trata en esta primera parte, la que ya vimos, es que ustedes logren encontrar primitiva. Bueno, en el fondo, algo tan simple como, ¿qué derivo para que me dé lo que está adentro? Era nada más que eso, para entenderlo de esa manera. Pero el teorema fundamental del cálculo tiene hipótesis mucho más rigurosa. Eso lo vamos a ver, espero que el próximo lunes, después de la clase del viernes, si logramos terminar este pantano, ya podríamos estar iniciando eso y ahí podemos corregir eso. Sin perjuicio de que me lo pueda repreguntar después. No sé ahora, ¿cómo es la asistencia de ustedes? ¿De qué es voluntaria? ¿Porque les correspondía por grupo? ¿No? Siempre es voluntaria. La verdad es que a los mismos. Sí, siempre es voluntaria. ¿Perdón? Siempre es voluntaria. Sí, pero es que va a llegar un momento, viejo ingenuo, en que pueden caer 50 o 60 y van a caer gente afuera, si no se respete el aforo. No sé, bueno. Ahí va a ser público. Bueno, pero bienvenido, de todas maneras. Vale, profe. Entonces, es que eso me preocupaba un momento, sentía que cuando estábamos trabajando, o al menos estaba desarrollando algunos ejercicios, estaba como dejando un poco las matemáticas de lado. Pero vale. Así, claro, para mí, chico, no. Ya, muchachos. Vale, profe, nos vemos. Gracias. Gracias. Profe, que esté bien. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao. 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 Chao.